¡Juancho! ¡Despierta! ¡Juancho! ¡Juancho! ¡Ya amaneció! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juancho! ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Mi pe... ¡Ay! ¡Odi! ¿Qué haces saltando en mi pe... ¡Odi! ¿Qué haces en mi casa? ¡Vas en mi cama! ¡A esta hora! Es que te vení a buscar. Ha pasado algo que me enteré y venía a contarte. ¿Algo que te enteraste? ¿Pero de qué me estás hablando, Odi? Las cosas se dicen bien. Tienes que timbrar mi puerta, que yo me aliste. Ni siquiera me he cepillado los dientes. Espera, dame un tantito. A ver. Ay, lo primero que tengo que hacer es cepillarme los dientes. Y Odi... Ahí interrumpiendo. Y yo entrando a mi casa. Como si nada. Ahí está. ¡Odi! ¡Ahora sí! ¡Dime! ¿Qué pa... Odi? ¿Qué estás haciendo, Odi? ¡Párate de mi cama! ¡Yo sé que estás súper cómoda! ¡Y no te subas con zapatos! ¡Ay, ya! ¡Está bien! ¡Es que me dio sueño! Dale, no te preocupes. ¿Qué era lo que me ibas a decir que era tan importante, Odi? ¡Dime rápido! ¡Escupe! Ay, ¿qué era? Creo que... Creo que ya se me olvidó. Pero... ¿En serio? ¡Ah! ¿Verdad? Sí, sí. Venía a contarte. Es que... Es que... Pasé por casa de Cata. Y... Y escuché que ella hablaba algo como que se iba de viaje. ¿Que se iba de viaje? ¿Me estás hablando en serio? Sí, algo así escuché. ¿Y... Pero por qué no me ha contado a mí si se va de viaje? No lo sé. Le había... Le había haciendo unas maletas. ¿Tú me lo estás diciendo en serio, Odi? Estaba haciendo unas maletas. Pero bueno, a lo mejor va un ratito a la casa de sus padres del campo o algo así. O... Era muy grande la maleta. No sé. Puede ser. O tal vez puede ser que se vada para siempre con el camión de mudanzas que había hace rato. ¿El camión...? ¿Tenía un camión de mudanzas? Bueno, hace rato sí. Creo que ya se fueron. Pero hoy, ¿por qué me avisas tan tarde? Tengo que hablar con Cata. Muchas gracias, Odi. Quédate acá. ¡Ay, comía en el refrigerador! ¡No te la comas toda! ¡Ah! No prometo nada. ¡Ay, Dios mío! Ya perdí mi comida. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ah, ya voy, corazón! ¡No te preocupes! ¡Tenemos que hablar! ¡No te vayas! A ver, pero si llego así de rápido sería muy intenso y muy pesado. Creo que lo que tengo que hacer es lo siguiente. Llegar como si nada... Hola, hola, Cata. ¿Qué buen día hace, no? Hola, Concho. ¿Quieres pasar? Bueno, sí, con permiso. ¿Y qué tenías atrás de tu espalda? Si se puede saber, vi algo como... ¡Nada, nada! Es que estaba planeando como... Como unas cosas, pero... ¿Planeando? ¡Pero nada! Simplemente estaba por aquí en casa, dando un paseíto y... Y quieres algo de comer. Mira, tengo... Tengo pizza, tengo helado... Oye, veo... Veo tu casa más vacía. ¿Te has llevado cosas en un camión, tal vez? Eh... Bueno, me... Algunos muebles se los he dado a mi tía, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, qué bien. Yo... Yo... Es que hay rumores por ahí, Cata, que dicen cosas, ¿sabes? ¿Qué cosas? A ver, eh... Bueno, no te voy a decir quién me dijo y que empieza por hoy y termina en... Di... Pero... Mira, Cata... Me contaron que te ibas a ir de un viaje, algo así. Pero no, Gancho, yo no me voy a ningún lado. ¿En serio? No, Dios. Ah... Bueno, está bien. Entonces ya está, Cata. Muchas gracias. ¡Hasta luego! Eh... Pero no te vayas. ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! Y yo me estaba preocupando. ¡Odi! ¿Dónde estás, Odi? Que eres un mentiroso. Ven aquí, pon la cara. ¿Cómo que Catanuncia se iba de viaje? ¡Ay! Y me hizo preocupar, chicos. Me dieron cuatro paros cardíacos. Yo creí que Catanuncia se iba a ir de la ciudad. ¡Ay! Pero bueno, no pasa nada. A ver si... ¡Ay, Dios mío! Si se está comiendo mi comida. Era verdad. Eh... ¡Odi! ¿Tienes un pequeño plato de comida? Esos son unas papas muy grandes y una hamburguesa... Tres hamburguesas... Tres carnes de hamburguesa vegana. Bueno, no pasa nada. Hola, Odi. ¿Cómo estás? Te veo comiendo en silencio. ¿Qué pasa? Cuéntame. Ahí está. Ahora sí. Dime qué pasó, Juancho. Quería hablar contigo porque eres un mentiroso. ¿Por qué? Yo no he dicho mentira. ¿Me has levantado a las 10 de la mañana a decirme mentiras? No. Fui a donde Catanuncia y me ha dicho que no tiene ningún viaje. Que sí. Yo la vi alistando una maleta. Te lo juro, la vi por la ventana. Alistando una maleta. Alistando una maleta. Que yo mismito con mis propios ojos he ido y me he acercado. Y le he preguntado así cara a cara enfrentándola. ¿Sabes? ¿Y si no te quiere contar? Oye, oye. Oye, tienes razón. ¿Y si no me quiere contar? Amigos, de repente te lo está ocultando. Pero, pero ¿cómo que...? Porque yo lo vi, yo lo vi, te lo juro, lo vi. Hay una maleta y un camión. A ver, a ver, a ver, a ver. Una maleta y un camión. Voy a ir a hablar con ella. Es más, oye, acompáñame. Porque vamos a espiarla, ¿está bien? Vamos a espiarla a ver si es verdad. A ver, Oddy. Yo digo que sí, es mentira. Voy a agarrar ese cepillo de dientes y te voy a golpear con él, ¿eh? Ay, ya me la ve, ya. A ver. Oye, mírala ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Que no te vea, que no te vea. A ver, a ver, a necesitar esta piedra. No pasa nada. A ver, creo que no me va a ver. Oye, ese camión, Oddy. Te lo dije, te lo dije. Ahí está el camión. Oddy, tiene un camión. Oddy, tiene un camión. A ver, a ver. Se está yendo. No, no te voy a ir. Ay, me dijo que le iba a regalar unos muebles a su tía. ¿Y esa maleta? Espera, espera. ¡Cata! ¡Cata, no te voy a dejar avanzar! ¿Qué? No te voy a dejar avanzar. ¿Y ese camión qué? Dame la explicación. Eh, son las cosas de mi tía. Las cosas de tu tía, mi abuela. Bueno, las cosas de tu tía, mi abuela. Cata, anuncia, yo sé que tienes una maleta porque la vi. Y es toda negrita y tiene también un tiquete de avión. Mírala. ¡Mírala! ¡La ves, Oddy! ¡La ves! Y es de ella. ¡Te lo dije! Pero yo es que... ¿Qué, Cata, anuncia? Me voy. ¿Y por qué no me estabas diciendo? ¡Tú no te vas a ir a ningún lado! ¡Cuál es el de mi coche! ¡Que no te vas a ir a ningún lado! ¡Te he dicho! ¡Cata, anuncia, anuncia! ¡Cata, anuncia! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, casi me muero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te preocupes! ¡Yo soy primeros auxilios! ¡Toma, Juan, yo le vive! ¡No, ya estoy perfecto! ¡No me salten encima! ¡No me salten encima! ¡Pero es que estoy muy triste! ¡Alguien tiene la cura para la tristeza! ¡Ugh! ¡Madre mía! ¿Cata, y ese Blackflip? ¿Blackflip? ¿Lo he visto? ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Pero, Cata, anuncia! ¡Dime la cura para la tristeza! ¿Por qué te vas a ir? ¡Pero, qué mucho más! ¡Tengo que ir de viaje! ¡Por favor, no te vayas, Cata, anuncia! ¿Pero para dónde te vas? ¿Cuánto tiempo tardas? Bueno, Merito, llegarás pronto. Me estoy preocupando mucho y tal vez te vas una semana. ¡Ay, voy 5 años! ¡¿Qué?! ¿Y para dónde te vas durante 5 años, Cata, anuncia? ¿Me vas a dejar durante 5 años con este loco de las palomitas de maíz? ¡Pero si eres un loco de las palomitas! ¡Mero, tiene una ca... Te estoy escuchando, si sabes, ¿no? ¡Deja de comerte el sombrero! ¡Ay, déjame aquí tengo mis palomitas! ¡Oye, está buenísimo, eh! ¡Esas palomitas están ricas! ¡Ya voy por ti hoy, quédate quieto! ¡No! Pero bueno, Cata, anuncia, ¿pero para dónde te vas? ¿Y por qué no me habías avisado? ¿Y por qué durante 5 años? ¿Por qué voy a ir a hacer muchas cosas, Pancho? ¿Pero muchas cosas a dónde? ¡No, Hermoso! ¡Conocer más allá de Brojibben! ¿Vas a conocer más allá de Brojibben? Cata, anuncia, pero si Brojibben es perfecto, no hace falta más. ¡Pancho, a mí sí me hace falta más! Bueno, está bien, entonces al menos déjame acompañarte al aeropuerto. Vale, ven conmigo. ¡Ay, no, chicos! Cata, anuncia, se va a ir y me va a dejar solito. Todo el mundo deje un like ahora mismo porque esto está muy triste. ¡Déjenme mucha fuerza! ¡Déjenme en los comentarios! ¡Tú puedes, Juancho! ¡Déjala ir! ¡Acéptala! ¡Vamos, Cata! ¡Ay, Cata, estoy demasiado triste! ¡Pancho, no seas triste! ¡Tú vas a salir bien! Pero bueno, durante esos cinco años que te vas, de vez en cuando volverás, ¿no? ¿Ah, sí? Oye, sí, sí, no está bien. No lo dijiste con tanta confianza, Cata. Espera, Cata, anuncia. Está bien. Ya se va y... Odi, ¿me puedes esperar un momento afuera? Tengo que hablar con Cata de algo. Está bien. Cata, anuncia. ¿Qué? No, yo te voy a esperar acá con los brazos abiertos siempre, ¿está bien? Está bien, Juancho. Y te quiero mucho. Espero que te vaya muy bien en esos cinco años que te vas. Y por favor, siempre recuérdame. Siempre te recordaré mi corazón, Juancho. Muchas gracias, Cata. Ya luego allá tenga mi propia vida. Llegué a casarme con alguien que me quiera. ¿Qué? ¿Casarte con alguien que te quiera? Ya quiero ver a ese maldito. ¿Cómo llego allá donde estés y le destrozo las piernas? Espera, Cata, no. Yo voy a ir pronto. ¿Está bien? Te vas a casar, te vas a casar conmigo. ¿Está bien? Entonces, Cata, anuncia. Ya creo que es hora de que te vayas. Están diciendo, pasajeros, por favor, aborden. Entonces, Cata... ¿Pero? ¿Cata? Pero, ¿y eso qué? No, no. ¡No! ¡Un beso de despedida! ¡No, Cata, anuncia! ¡No te vayas, Cata! ¡Cata, por favor, vuelve! ¡No te vayas! ¡Hasta luego, Cata! ¡Te esperaré aquí! ¡Toda mi vida! ¡Te amo! Se fue. Bueno. No pasa nada. Igualmente le puedo escribir y averiguaré en qué parte del mundo está. Y voy a ahorrar un montón. Y voy a ir a visitarla. Ya van a ver, chicos. Deje todo el mundo un like. ¿Por qué voy a ir al fin del mundo por Cata? Y ustedes me van a ayudar. Vamos a llegar a los 10.000 likes. Y voy a investigar dónde está Cata, la verdad. Y voy a ir a ver dónde está. Espera. ¿Y Odí sigue acá? ¿Odí? ¡Qué rico está esta pizza! ¿Cómo puedes comer pizza cuando estoy de luto? A lo siento, Juancho. Es que tenía hambre. ¡Se fue el pilar de mi vida! ¡Se fue, Cata! ¡Que te calmes, Juancho! Luego te ayudo para que vayas a verla. Bueno, está bien. Odí llévame a casa. No quiero ni manejar. Robémonos el camión. Ahí está. Vámonos. Carro gratis. ¡Ay! Ya comienza la suerte, Juancho. Tenemos carro gratis. Es verdad. Ya comienza la suerte. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!